Estamos en las nuevas oficinas de TopTasting, ya no cogíamos en el sitio anterior, hemos tenido que crecer un poquito y hemos llegado aquí, aquí tenéis nuestra nueva casa. Aquí es donde cocinamos un poco todo lo que en este tiempo hemos aprendido de los restaurantes, el feedback que obtenemos de nuestros usuarios y es aquí donde lo vamos cocinando un poco a fuego de lento para luego dar un servicio bueno, tanto a restaurantes como usuarios, que no siempre es fácil. TopTasting es una aplicación en positivo, no hemos creado un servicio para que la gente vierta sus frustraciones en la restauración ahí ni para que emita quejas. Al final en TopTasting solo aparecen los mejores platos, si algún plato recibe muy malas críticas o si un restaurante no tiene calidad, directamente no aparece en nuestra aplicación, no aparecen los rankings. Aquí solo vas a encontrar lo mejor y la gente viene a buscar eso y a decir qué es lo que más le ha gustado. Nosotros somos la parte de TopTesting que no se ve, nos dedicamos a resolver problemas, a intentar que todo funcione correctamente en la aplicación y al desarrollo de la app propiamente dicha. Yo pienso que no hace falta ser un loco de la comida para usar la aplicación. Si lo eres te va a venir mejor, pero si no lo eres, pues siempre le sacarás utilidad cuando salgas de las ciudades o de los sitios habituales por los que sueles salir a comer o encontrarás oportunidades y sitios nuevos y bueno, le puedes sacar partido, sí. Soy otra de las partes del equipo de desarrollo de TopTasting. Ahora mismo estamos desarrollando un panel web para que los restaurantes puedan gestionar mejor los datos que se muestran en la aplicación, como por ejemplo la carta o los platos que tienen, su información general, dónde se encuentran, etc. La verdad que lo peor de trabajar aquí en TopTesting es estar viendo todo el rato platos de comida, además con buenísima pinta y sobre todo a esta hora que ya empieza a entrar el hambre, la verdad. Nuestros usuarios entran en la aplicación y miran los rankings para saber cuáles son los mejores platos, dónde pueden comerlos, miran las reseñas de otros usuarios. O sea, a nosotros nos encanta que se haga eso porque al final es lo que buscamos con TopTasting, pero claro, para que esos rankings se sigan alimentando necesitamos que los usuarios también comenten y hagan reseñas. Entonces hemos pensado, ¿qué podemos hacer para fomentar esa participación del usuario? Y es ahí la mayor novedad que sacamos con esta actualización y es que cada usuario complete una reseña entra en un juego que se llama, que puede jugar en nuestra food machine y conseguir la invitación de un plato Top en un restaurante Top. Con este juego al final lo que queremos es premiar a nuestros usuarios, que encima sabemos que son foodies, que les encanta comer y comer bien, así que qué mejor que premiándoles, probando los mejores platos de tu ciudad. El sistema de invitaciones de TopTasting tampoco está hecho para chollistas. Al final nuestros usuarios son gente que les gusta mucho la comida y lo que les ofrecemos es una excusa para ir a nuevos restaurantes y tener nuevas experiencias. Al final lo que queremos es que cuando un usuario esté pensando, ¿dónde voy a cenar hoy? Pues pueda echar un vistazo a su móvil, ver, anda pues tengo una habitación en este restaurante y que eso facilite su decisión y le anime a ir a sitios a los que a lo mejor no iría de otra manera. Pues lo cierto es que la nueva versión de TopTasting está teniendo muy buena acogida. Los restaurantes la verdad que son muy accesibles, tenemos ya muchísimos partners que se irán conociendo poco a poco y los usuarios ya están consiguiendo sus primeras invitaciones a los platos. Con lo cual esto empieza a funcionar, todas las expectativas que teníamos se van cumpliendo, incluso se van superando y vamos a ver hasta dónde llegamos. ¡Gracias!